No estamos trabajando en reestructuración o refinanciamiento de proyectos ya existentes, sino específicamente concentrado en nuevos proyectos que vayan en la línea de lo que es la nueva oferta habitacional. Y nos hemos enfocado en ir en apoyo a la expansión de la oferta habitacional. Nosotros solamente estamos apoyando nuevos proyectos que implican adición de habitaciones, porque para recibir 10 millones de turistas tiene que haber más habitaciones, es lo que dicen los expertos. Vientos de cambio soplan en el país por un nuevo futuro, por un pueblo feliz. Lo que me interesa, lo que en verdad me motiva, es ganarle al desempleo, ganarle a la delincuencia, ganarle a la droga, ganarle a la pobreza. Cambio y vamos a ganar.